Amigos, la pareja más polémica de este 2020 acaba de unir sus vidas el miércoles 27 de octubre de 2020. Amigos, la pareja más polémica del momento, Ninel Conde y Larry Ramos, yendo en contra de todo pronóstico, pues unen sus vidas por el resto de la eternidad en una ceremonia que se llevó a cabo este 27 de octubre del 2020 en Ciudad de México. Muchos de nosotros creíamos que esto no iba para más, pero aparentemente a Ninel Conde no le importa ni su pequeño Emmanuel. Muchos de nosotros conocimos esta noticia el día lunes a través de Suelta la Sopa, donde también nos soltaron la exclusiva de que si Ninel Conde se casaba con Larry Ramos, estaría prácticamente renunciando a tener la custodia del pequeño Emmanuel, ya que su nuevo amor pues tiene bastantes pletos y está perseguido por las autoridades estadounidenses. A Ninel Conde actualmente lo único que le importa es su hombre y pues el día de la boda no únicamente corrió junto a Larry Ramos, sino que también tuvo que poner a correr a los invitados y también a la Welding Planner. Resulta y acontece que la boda tenía que ser en un lugar llamado el Salón de Eventos del Museo de la Abuela, pero aparentemente a los organizadores se les pasó por completo que estamos en medio de una emergencia sanitaria y que en lugares abiertos y cerrados está completamente prohibido hacer reuniones. Así que en el momento que se enteraron las autoridades llegaron directamente al lugar y pues aparentemente cancelaron este evento dentro del Museo de la Bola. Sin embargo, Ninel Conde quería que esto se realizara firmemente, así que se le ocurrió llevar todo el evento a un lugar privado que se llama Valle Escondido. Y esto aquí fue todo un caos, mis amores, porque ni siquiera tenían donde estacionar a los invitados. Definitivamente a Ninel Conde lo único que le interesaba en ese momento era unirse por completo en matrimonio junto a Larry Ramos. Le importó un pleno, la comodidad y sobre todo la seguridad de sus invitados. Dentro de esta boda pues únicamente asistieron menos de 50 personas, ya que presuntamente según lo comentan algunas fuentes oficiales querían cuidar a sus invitados de todo el tema de la afección respiratoria. Sin embargo, vimos que muchos llegaron sin mascarillas y pues también vimos a Ninel Conde vestida con un elegante vestido de blanco y una tiara de diamantes bailando el vals con Larry Ramos. Actualmente Ninel Conde no se ha pronunciado al respecto y a través de sus redes sociales. He negado absolutamente todo acerca de este tema. Hay muchos rumores que afirman pues que Larry Ramos era el hombre que estaba súper emocionado y también apurado por casarse con el bombón ya que él quiere obtener la nacionalidad mexicana. ¿Qué opinan ustedes acerca de tener un tipo como Larry Ramos llamándose mexicano? Pero por otro lado aquí les viene lo contundente. Afirman que Ninel Conde es la que quiere aprovecharse de Larry Ramos. Ustedes pueden creer esto. Y es que Larry Ramos cuenta con una nacionalidad estadounidense y aparentemente Ninel Conde quiere agarrarse de esto para conseguir la residencia americana y ejecutar algunos planes en los Estados Unidos. Sin embargo, con todas esas demandas que Larry Ramos tiene en contra, lo único que podría encontrar Ninel Conde obteniendo algo de este tipo pues es que ella también llega a ir a la cárcel o incluso buscarse una fama no de actriz, no de cantante, sino de fraudulenta. ¿Será que Ninel Conde quiere pisar el mismo camino de Larry Ramos y comenzar a embaucar gente para quitarle todo su dinero? Recordemos que Larry Ramos actualmente debe más de 30 millones de dólares a empresarios tanto latinos como también americanos y este hombre simplemente se voló con el dinero. Seguramente así estarán pagando la boda. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.